La definición que los terapistas ocupacionales manejamos actualmente, la más actual, es la de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional, donde define que los terapistas ocupacionales intervenimos en los ámbitos sanitarios, educativos, laborales, judiciales, sociales y comunitarios, brindando servicio a personas de distintas edades, desde el nacimiento hasta el último momento de su vida, que presentan alguna situación de estrés, enfermedad o discapacidad, o alguna disfunción, que ven afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida y, lógicamente, la salud integral. El objetivo es que esta persona desarrolle destrezas, habilidades y capacidades que le permitan reposicionarse ante nuevas situaciones, mejoren su capacidad funcional, su calidad de vida, y alcancen un máximo de autonomía personal. ¿Es una profesión relativamente nueva? ¿Cuántos años hace que vemos cada vez más terapistas insertarse en diferentes ámbitos? Sí, en la Argentina es una disciplina relativamente nueva. La historia de la terapia ocupacional se inicia acá en la Argentina entre 1950 y 1956, cuando fue la epidemia de poliomielitis. Ahí nace la primera escuela parte nacional de terapia ocupacional. Así que es una carrera joven. ¿Se trabaja no solamente con adultos, sino también con todas las edades, con niños también? Sí, sí, sí. Como te decía hoy, trabajamos desde que el niño nace hasta el último día, se podría decir, de vida de la persona. Nuestro instrumento de intervención son las ocupaciones y las actividades que las personas realizan a lo largo de su vida. Así, implica las que aprendemos y que son transmitidas cultural y vincularmente, que es lo que llamamos actividades de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria, que son la higiene, el arreglo personal, el vestido, y las actividades instrumentales de la vida diaria, como son el manejo del dinero, el transporte, el uso de la medicación, así como también el ocio, el juego, el trabajo, la educación, la participación social y el tiempo libre. Exacto. Y nosotros como provincia en Santa Fe, ¿cómo estamos al respecto de esta profesión? ¿Cómo se trabaja hoy por hoy? Nosotros los terapistas ocupacionales estamos nucleados en el colegio de terapistas ocupacionales de la provincia de Santa Fe. Nosotros pertenecemos a la primera circunscripción. Es un colegio también relativamente joven, hace pocos años que está, sino anteriormente teníamos una asociación. Por suerte se sancionó hace poco, hace un par de años, y le dieron sanción en la Cámara de Senadores y Diputados y que pudimos crear nuestro colegio. Y bueno, al tener la carrera en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, lógicamente la zona y toda la provincia ha crecido mucho la cantidad, por suerte, de terapistas ocupacionales que nos desempeñamos. Fernanda, y en este contexto del COVID, pensando que es una profesión y una actividad donde uno tiene que estar en contacto permanente, físico con el otro, ¿cómo están trabajando? ¿Están poniendo en práctica protocolos específicos? Sí, estamos con los protocolos establecidos por provincia y adaptados por nuestro colegio, pero al ser la terapia ocupacional una disciplina que trabaja fuertemente basada en la familia, lógicamente depende también de la especialidad o de la franja etaria en la que cada una se haya manejado, se haya especializado. En mi caso, que básicamente es con niños, no podemos pensar un abordaje con un niño por fuera de su contexto familiar. Entonces, si bien siempre trabajamos con la familia fuertemente, este momento nos hizo validar aún más esa opción de trabajar con la familia, así que robustecemos y sentamos más cimientos aún para que esa familia sea partícipe del proceso de rehabilitación de ese niño. Así que las pandemias nos vino a poner de frente a esto y a reivindicar aún más el trabajo de la familia. Seguro. Para finalizar, Fernanda, ¿uno por qué elige, o vos particularmente, por qué elegiste esta profesión, estudiarla, llevarla adelante? Mira, básicamente siempre me motivó las cuestiones vinculadas a la discapacidad, a los desafíos y a todas estas cuestiones vinculadas a la salud. En principio era, sabía que era algún área de la salud y cuando empecé a conocer lo que era la terapia ocupacional era tan amplio la gama de posibilidades que me brindaba para poder dar esto que a mí me gustaba y que tenía que ver con la discapacidad que fue esa elección. Después, lógicamente, después de casi 15 años de ejercerla, uno se va transformando y se va como mutando y va creando su propio estilo de trabajo. Seguro. Bueno, en tu nombre estamos saludando a todos los terapistas ocupacionales de nuestra localidad para que pasen un feliz día reafirmando un poco esta vocación porque también en toda profesión hay una vocación detrás. Exactamente, exactamente. Y hago extensivos tus saludos para todos mis colegas de la ciudad.